Gracias y buenas noches. En esta séptima sesión, el Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, encabezado por el presidente Danilo Medina, dio formal inicio a los trabajos en favor de la competitividad, teniendo como base la innovación, y en este punto se acordó iniciar un proceso para desarrollar estrategias para potenciar la productividad nacional y las exportaciones. Estas mesas de trabajo tendrán un plazo de 45 días para entregar los resultados y a partir de aquí la República Dominicana contará con una estrategia multidimensional y multisectorial de promoción de la innovación. Durante la rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional se anunció procesos de mejora que impacten la productividad empresarial, el emprendimiento, la educación, para así fomentar el crecimiento de la economía. Además, fue anunciado la aprobación de cuatro decretos que serán dados a conocer más adelante. Un decreto para diseñar y poner en marcha una estrategia de formación técnico-profesional para el sector industrial, que será emitido un decreto vinculado al tema de seguridad turística. Un decreto que será emitido es uno vinculado al fortalecimiento de la cadena de frío, donde se le atribuye específicamente facultades al Comité Nacional de Facilitación de Comercio que preside la Dirección General de Aduanas y que integran todas las entidades públicas y privadas vinculadas al comercio exterior para garantizar que los productos frescos exportados en la República Dominicana reciban el adecuado tratamiento y manejo de las temperaturas. Por casi tres horas, empresarios y funcionarios del gobierno estuvieron reunidos en el Salón de Consejo de Gobierno del Palacio Presidencial que busca crear un plan de mejora regulatoria para potenciar la actividad económica del país. Y decirle, Charis, que al finalizar la actividad, todos los medios de prensa que estuvimos presentes, intentamos conversar con el presidente Danilo Medina para que se refiera a la situación de Venezuela. Sin embargo, el primer mandatario hizo caso omiso. Esta es de momento toda la información. Yo regreso contigo al estudio.